La moción ha sufrido un pequeño cambio desde que la llevamos a la comisión informativa. Ya han sido informados los portavoces de la oposición y parece que vamos a llegar a un acuerdo y vamos a votarla por unanimidad. Y quiero empezar dándole las gracias a todos por hacer lo posible. Pero más allá de que lo votemos por unanimidad, creo que es necesario hacer una pequeña explicación de cara a la ciudadanía de qué va a hacer esta comisión, porque creo que tiene bastante relevancia. Primero, detalles de la comisión, su representatividad. Va a haber un representante por cada grupo político, tanto de gobierno como de oposición. Su voto será proporcional, lógicamente, a la representación que tenemos aquí en el Pleno y contará con el apoyo del personal técnico de la diputación que se requiera. Por último, las conclusiones que tenga las elevaremos también en el Pleno, así que tendremos un debate en unos meses, probablemente, en el que esas conclusiones serán llevadas aquí. Y una pregunta que se ha hecho mucho la ciudadanía, que nos han preguntado y también la oposición cuando llevamos la moción al principio, es cuándo se comenzará a investigar y dejar muy claro que se comenzará a investigar cuando se haya levantado el secreto sumario. Lógicamente, no queremos entorpecer la acción judicial y queremos colaborar con ellos. En cuanto a las funciones que creemos que tiene que tener esta comisión de investigación, por un lado es concretar y dirimir las responsabilidades políticas. Por otro, exigir a los responsables la devolución de lo defraudado. Y, por último, que sí que es diferente a otras comisiones de investigación que se han realizado, crear un equipo de trabajo con la participación de la ciudadanía que audite al menos la contratación y cuentas de la diputación y de sus organismos dependientes. ¿Por qué creemos que es necesaria la participación ciudadana? En primer lugar, por una cuestión de credibilidad del proceso. Creemos que la ciudadanía debe estar presente y no solo a través de sus representantes. Creemos que la ciudadanía sabe, y si no podemos explicárselo, que ya existían fórmulas para el control, que ya existían auditorías externas que decían que todo lo que estaba pasando era perfectamente legal y parece que se está demostrando que no. Y, por tanto, todas ellas han demostrado ser insuficientes. Y, por tanto, repetir una auditoría o una comisión como la que ya se hizo no tendría mucho sentido. Es cierto que la participación ciudadana en procesos de este tipo tiene ciertas lagunas porque no se ha llevado a cabo todavía. Pero nos lo planteamos como un reto y creemos que sí que es posible. Por un lado, porque ya se han hecho municipios más pequeños. Es verdad que no lo ha hecho ninguna institución de este tamaño. Y, por otro lado, porque más allá de que pueda haber información que no pueda ser compartida por una cuestión de confidencialidad, sí que es verdad que hay muchísima información que por ley de transparencia ya estamos publicando. Toda esa información ya la podemos trabajar y ese equipo mixto ya puede empezar a trabajar desde ya mismo. En esa comisión nos gustaría que participase, aunque no está cerrado y será una de las primeras tareas que tendremos que trabajar entre todos y todas. Queremos que estén expertos de las universidades públicas, de la Universidad de Valencia, de la Universidad en Politécnica y también contar con expertos de la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, que son los que más saben de estos temas. Y, luego, ya por último, un tema quizás ya más personal, agradecer a los compañeros el permitirme presidir dicha comisión. Y creo que es un gesto que tiene un sentido político muy claro. Elegir a una persona que no estaba en la legislatura pasada, a un partido que no estaba en la legislatura pasada, al diputado que lleva transparencia, yo creo que deja muy claro que queremos hacer una verdadera comisión de investigación y no ninguna pantomima que solo sirva para hacer un circo mediático. Muchas gracias.